Y mi vida que nada esperaba, también fue querida a ti Extrañaba ya tanto, ya no merece a mi lado, ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba y me encantó, de niña y mujer Y esa niña de largo silencio, volaba en tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía tener La paraba en el tiempo, pero...